Don't care Salud pues, vamos a enviar un saludo en Zunza El grabado con Patati, dice más o menos así El grabado es un brazo derecho Aquí andamos y no nos arrancamos Trabajando y barriendo parejo Muchos prefieren todo este diablo Que toparse con el macho prieto Estoy libre, estoy libre y sin cuenta No se me sigue haciendo bien las citas Son las duras de las herramientas Que a mi bien de arriba se ajustan Porque cualquier venta se atraviesa Y en caliente las cuentas se ajustan Soy compadre del mayo zamba Y también el chapito Guzmán Siempre firme con las dos fronteras A ver si puedo hablar El terreno que piso controló Y al más gallo no pongo a temblar Siempre duda quién puede defender Porque alguien caiga para Juliakán Y aquí ande a ver si puedo hablar Y aquí ande a ver si puedo llamarlo Y aquí ande a ver si puedo hablar de la violencia, de cuidados y todo mi equipo, y la orden de la gran empresa, y seguimos haciendo el niño, con el chapito y el emcejo. Se acompaña gente de la liga, también gente de la moreros, traigo cura, plebada, efectiva, sin aloenses que no sienten miedo, ya no vamos a ir con la vida, y yo al frente con mis compañeros. Soy amigo y soy muy derecho, no más que no me haga enojar, lo que me sale, no más que no, los brazos se empiezo a cuidar, odio las injusticias por cierto, estas cosas conmigo no van, soy bronceo, responsable, cien por ciento parte del Juliacán. ¿Qué?